No se sale de la recesión ajustando el gasto público, al contrario. Lo que vamos a hacer con este presupuesto es profundizar el sufrimiento de la sociedad argentina. Pero ¿sabe qué, señor presidente? Va a ser además un sacrificio inútil. Todos hablan de la necesidad de sacrificarnos. El problema es que todos los que hablamos sentados en estas bancas de la necesidad de sacrificarnos, no somos precisamente los que nos sacrificamos. Ese sacrificio va a tener resultados. Todos sabemos que no es así. Todos sabemos que la recesión se va a profundizar, que es necesario tomar políticas públicas activas. Van a dejar un país infinitamente peor del que recibieron. Van a terminar con mayor presión tributaria, con mayor endeudamiento, con recesión, con desocupación de dos dígitos. ¿No le parece que es hora de decir y repensar que se han destruido las cosas que estaban bien hechas y no han podido corregir las que estaban mal? Ponerse a discutir realmente tarifas, que le devuelvan a la gente un poco de plata en el bolsillo para que esa plata la puedan poner en el consumo. De sentarse con los industriales para ver cómo deciden una política de protección y de fomento a la industria que se está cayendo a pedazos. Votando este presupuesto no se le hace un favor ni a la gobernabilidad, mucho menos a la sociedad argentina. Se le podrá hacer un favor a los que van a cobrar la deuda, al Fondo Monetario Internacional y a algunos amigos del poder, pero a la sociedad no. El gobierno tiene que replantearse las cosas. El deber de la oposición, que es representar una alternativa a esto que están viviendo en la Argentina, nos lleva a votar en contra de este presupuesto. Muchas gracias.